¿Cómo fue la semana? ¿Pudiste hacer fútbol o no? ¿Y si ya tenés el equipo del lineado? Sí, el equipo lo resolveremos mañana, día de la mañana, pero hemos trabajado muy bien. Hicimos hincapié en funcionar de la mejor manera, teniendo en cuenta el partido con Vélez. Así que esperemos llegar bien y con mucha confianza, que es lo que necesitamos. Luego de ese partido, ¿qué es lo primero a resolver desde tu criterio? ¿Ya que hubo falencia en diversos lugares? Sí, en diversos lugares. El juego, más que nada el juego me preocupó. No elaboramos demasiado, no tuvimos la pelota, nos presionaron muy fácil. Se partió el equipo, por lo tanto hicimos mucho hincapié en eso, en ser un poquito más compactos y sobre todo en jugar, elaborar un poco de juego porque no tuvimos demasiado. Hay nuevos refuerzos, uno de los más importantes es el de Formica, sin lugar a dudas. Está confirmado él para mañana y por otra parte, si es así, ¿qué cree que cambia con la llegada de este jugador? En realidad es un jugador que tiene mucha jerarquía, tiene un sentido de pertenencia muy grande. No está en la mejor forma, esta es la realidad. Pero creemos que puede aportar siempre y cuando lo habiliten, porque tenemos que esperar esa cuestión también. Y creemos que nos puede servir mucho de lo anímico y de lo futbolístico, obviamente. Así que vamos a esperar que los pasos correspondientes se cumplan. Y siempre está la duda. Creemos que es un jugador grande, con experiencia, que sabrá a qué intensidad debe jugar. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía no está en la mejor forma. Omar, buenos días. Aquí. Hola. Ayer dialogábamos con Mauro y nos adelantaba que iba a aparecer en la lista de concentrados. Para profundizar sobre la pregunta de la colega. ¿Qué chances hay de que lo habiliten teniendo en cuenta que se juega mañana viernes? ¿Cómo está el papel? Si yo soy optimista de que lo podrás tener a disposición. Sí, sí. Somos optimistas. De todas maneras, sabemos que la habilitación del lugar donde tiene que venir a veces tardan bastante. Así que hasta el último momento lo vamos a esperar. Si no, hay otro chico concentrado como para estar en lugar de ahí. Dialogamos con usted cuando finalizó el partido con Vélez. Nos decía que a algunos muchachos les faltaba ritmo, puntualmente el caso de Oviedo. Hoy hay que pensar que quizás Leal tenga que ser el único delantero y jugar con cinco mediocampistas. Si Oviedo no está para ser dupla con Leal. Hay muchas formas de poner mediocampistas. Los que son ofensivos, los que tienen una elaboración, los que son de corte. Seguramente si ponemos a alguien, será alguien que lo acompañe un poco más que el otro día. Creo que no entendimos el partido el otro día. Porque de esta forma que jugamos con Vélez, jugamos con Paranaense. Acá también hicimos un partido totalmente distinto. Por eso te digo, a veces la formación tiene que ver con el rival y cómo estás en el día. No son 3-5 metidos adentro de nuestra área. El tema es que cuando no juegas y no tenés la pelota, no hay forma que puedas evaluar nada. Ante un equipo que nos hizo jugar de espalda y nos presionó muy fácil y nos robó la pelota. Esa no es la idea. Al margen de correr, tenemos que tener la inteligencia de saber jugar y cómo correr. Que eso es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente que vemos que a Luis jugando delantero solo y con los dos extremos le cuesta mucho. No es aguantar mucho la pelota, es de correr demasiado. Y a veces al volante eso lo obliga a tirar el pelotazo. Cosa que hicimos y lo hicimos de manera imperfecta. Así que, indefectiblemente, hay que ponerle a alguien al lado que pueda manejar un poco el ritmo de la pelota y pueda habilitar de la mejor manera a Luis. Aprovechar esos metros que él tiene mucha potencia y pueda quedar de frente al arco. No era esa la idea, que quedara solo. A veces tiene que saber aguantar también. No hay que salir siempre corriendo. Pero bueno, son virtudes y defectos que tienen y que tenemos que tratar nosotros desde afuera de ver con quién lo ponemos, ¿no? Vamos a tener la responsabilidad de jugar, que es lo que hicimos en Capie. Tratar de animarnos a jugar el partido. No darle la pelota a rival y tener que presionarla. A veces hay que tener la pelota. Y bueno, un insolvoy de local lo ha hecho muchas veces muy bien y de visitante nos cuesta bastante, que es una cuenta pendiente que hay que mejorar y hay que seguir trabajando. Omar, de los tres mediocampistas que pusiste por adentro con Vélez, esto no es información, es una sensación, una presunción de que van a ser dos ahora mañana con Vélez. Es con Independiente. Es probable. Sí, por momentos son dos, por momentos uno. El fútbol es muy dinámico para hablar de decir tres mediocampistas y tres estos. Todos los jugadores que están dentro de la cancha, de su lugar, tienen que saber atacar. Y tienen que saber defender. En el traspaso de atacar y defender. Si no tenés la pelota es muy difícil. Es muy difícil en este fútbol que es muy dinámico, es muy rápido. Y por lo tanto, ya te vuelvo a repetir, no es que no corrimos. El equipo corrió mal, no elaboramos. Fuimos vertical cuando tendríamos que ser un poquito ancho para tener algo de profundidad. Así que bueno, estamos tratando de darle tranquilidad a los jugadores y que confíen en lo que veníamos haciendo bien. Respecto a quienes pueden incorporarse, ¿no? Tanto Brian Sarmiento como Leandro Grimi comienzan a practicar de una manera más intensa. ¿Qué posibilidades hay de que a corto plazo pueda contar con ellos y puedan incorporarse al equipo? Que inmediatamente puede empezar a entrenar el Leandro Grimi. A partir de la semana que viene ya puede estar con los compañeros porque hasta ahora estuvo con el cuerpo médico. Y en cuanto a Brian, todavía queda un tiempo prudencial. Él está haciendo trabajos de campo, pero en forma diferenciada. Creo que falta un tiempo para que vuelva a estar con los compañeros. Así que les vamos a dar el tiempo necesario para que se pongan bien. Porque al margen de que empiecen a entrenar, se tienen que poner en una forma física y futbolística como para estar en el equipo. Así que tenemos un plantel importante, largo a comparación de otro momento. Y trataremos de que todos estén de la mejor manera y puedan luchar por el lugar. Un mar más allá de tu diagnóstico. Por lo visto contra Alcádu y contra Vélez. ¿Crees que físicamente el mediocampo estaría dispuesto a soportar un partido con uno menos incluso de marca? Porque lo que habíamos visto, más que nada contra Vélez, era que también estaba la idea de presionar, pero no se llegaba a tiempo o cuestiones por el estilo. Estuvo descoordinado el equipo para presionar. Aparte vos nos podés jugar 90 minutos cuando no tenés la pelota. Ningún equipo del mundo presiona 90 minutos. Son situaciones y hay una organización para poder presionar. La idea es que juguemos. Si nosotros tenemos la pelota, nos adaptamos a un juego colectivo. Y si no la tenemos, obviamente que se la tenés que sacar al rival. Este equipo que viene tiene muy buen pie, tiene muy buenas individualidades. Está claro. Por lo tanto, si vamos a pensar en presionar nada más, es un problema. Yo creo que el protagonismo tiene que ser a través del manejo de la pelota, como lo intentamos hacer con limitaciones desde que estamos acá. Pero el equipo se sentía identificado con eso. Después, cuando no tenés la pelota, veremos cómo se la sacamos. Pero si cuando vos no la tenés, la perdés rápido, no hay forma de que el equipo se acomode en la cancha, que fue lo que pasó el otro día. Teníamos la pelota, la recuperamos y la perdés en el primer pase. No hay forma de evaluar nada. Y si vos volvés a mirar el partido, como lo vimos nosotros, encontrás que el equipo jugó de espalda, nunca hubo asociaciones, no sacamos la pelota rápido del lugar. Por lo tanto, Vélez, ¿qué hacía? Te presionaba en ese cuello y te la volvía a robar. Nos faltó, ya te vuelvo a repetir, ser un poquito más amplio para tener un poco de profundidad. Omar, ¿cómo lo viste a Vítolo esta semana y si tiene chances de iniciar y hacer la partida? Está mejor, está mucho mejor. Creo que los chicos que han venido se están adaptando al grupo, a la forma de laburar y están encontrando su mejor forma. Así que, cuando estén bien, seguramente disputará el puesto con Leo y veremos quién está mejor para jugar. ¿Qué información manejan de este independiente que el martes tiene Copa Libertadores? ¿Y cómo definiría al rival de turno y a los equipos de Oler? Es difícil. Son equipos que juegan muy bien, que tienen jugadores de una característica y trayectoria importantísima. Creo que ha hecho unas incorporaciones muy buenas. y nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de esta liga. Está entre los mejores. Independiente es un equipo que, desde que ascendió, es protagonista en todos los mercados de pases, trayendo jugadores realmente de una jerarquía importante. Y bueno, trataremos de hacer lo nuestro y que no se note la jerarquía que tiene. Bueno, vuelve al público visitante, al Coloso, la cuestión es que es independiente, donde usted trabajó y, bueno, lo consiguió ni más ni menos que el ascenso. ¿Siente siempre que es un partido especial enfrentar a Independiente? No, son partidos lindos. Yo estoy siempre agradecido del lugar donde me tocó trabajar, por cómo me han tratado y por el respeto, más que nada. Después podemos ganar o no, pero la realidad es que uno está agradecido a la gente, a las personas que nos ayudaron, a que Independiente esté en este lugar. Y como lo estoy agradecido acá, porque tenemos todo, no podemos pedir nada, excepto tratar de darle a la gente lo que necesita, ¿no? Tratar de que este equipo empiece a tener una regularidad importante, conseguir resultados, y que los jugadores dentro de la cancha puedan hacer que la gente se identifique con lo que está viendo. ¡Gracias!